Uh, sí, lo pude escuchar, ese sonido llegó hasta mí Vino de lejos, desde más allá, trajo tu nombre, lo puedo jurar Con la marea y con la ondulación, en alta mar casi todo resuena mejor Con la marea y con la ondulación, en alta mar casi todo parece mejor Uh, sí, te quiero contar, tu nombre sonaba tan claro y real El viaje podría ser inspirador, si llevo verdades en el corazón Leyes marinas gobiernan aquí, y dicen que vos sos el sol para mí Las leyes marinas no saben mentir, y dicen que vos sos el sol para mí Créeme, no miento, no estoy peleando Sentí tu nombre, flotando en el viento, me estabas llamando Si no te rescato vas a naufragar, o las más grandes te pueden ahogar Leyes marinas no saben mentir, me queda tan solo una oportunidad Uh, sí, en algún lugar, tu nombre rebota como una señal Ordeno que toda mi tripulación te encuentre ya mismo a favor estribor Ahora te llamo con toda mi voz, por la cubierta mis lágrimas ruedan por vos Solo te nombro con toda mi voz, mis lágrimas bajan al mar más feroz Créeme, no miento, no estoy delirando Sentí tu nombre, flotando en el viento Sé lo que siento, no estoy inventando Me estabas llamando Si no te rescato vas a naufragar, o las más grandes te pueden ahogar Leyes marinas gobiernan aquí, y dicen que vos sos el sol para mí Si no te rescato vas a naufragar, o las más grandes te pueden ahogar Leyes marinas no saben mentir, y dicen que vos sos el sol El sol para mí Para mí Para mí Para mí